Naturales todas, bien bonitas. Bueno, nosotros tenemos esto y vamos a querer bailar y seguir aquí en la fiesta en Corazón Grupero. Nos acompaña en el escenario la Sonora Santana de Carlos Colorado y María Fernanda con esto que se llama Corazón de Acero. Corazón de Acero Corazón de Acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de Acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no letra ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y aunque no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apeno, no me apeno Corazón de Acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de Acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no letra ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y aunque no letra ni puñales Y aunque no letra ni puñales Y aunque no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de Acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de Acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó ¡Qué bárbaro! ¡Sí, señor! No podía comenzar el año 2021 sin la presencia de la Sonora Santana de Carlos Colorado y María Fernanda Muchísimas gracias por la invitación De verdad nos sentimos como en casa Nos tratan increíbles Son súper cariñosos Estamos felices de verdad De estar aquí en Corazón Grupero Y sobre todo en este programa Es su casa El honor es para nosotros Y ahorita comentábamos Mi compañero Rafita y yo Se nos estruja un poquito el corazón Porque es la primera vez Que vienen sin Don Andrés Así es Ya son casi seis meses De la partida de Don Andrés Terrones Que fue uno de los últimos fundadores De la Sonora Santanera en vida Trabajaba con nosotros Estuvo en Corazón Grupero Muchísimas veces Contando sus anécdotas Entonces sí, la verdad es difícil No ver a Don Andrés Pero nos imaginamos que está de viaje Y que va a llegar en cualquier momento Yo creo que así lo vemos todos Para no sentir el trancazo tan fuerte Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte A su viuda Que sabemos que Le ha dolido tremendamente Es una ausencia que realmente le pesa Pero desde aquí Un fuerte aplauso Blanquita hermosa Te queremos A Don Andrés ¿Y qué pinta para la Sonora Santanera En este 2021? Tenemos muchísimos planes Muchas ganas de regresar a los escenarios Obviamente estamos siendo responsables Estamos evitando ahorita Los eventos masivos Estamos trabajando algunas cosas En el estudio de grabación Tenemos muchas, muchas sorpresas Para este 2021 Si Dios quiere Que todo siga bien Y que ya podamos otra vez Vernos y tener esa retroalimentación Con el público Que ya hace falta Chicuela Eso del estudio de grabación Me huele a mitote Me huele a dueto Me huele a colaboración ¿Viene alguna colaboración? De pura casualidad Híjole Si tenemos muchos planes ¿Qué podemos decir? Diga Es una garrete Sorpresa Ah bueno Ya saben que lo primero que salga Corazón Grupero Tiene la primicia Por supuesto Aquí los esperamos Con mucho gusto Muchachones Entonces tú entraste En lugar de Andrés Eres el más junior Aquí en la casa Yo acabo de entrar Soy de los nuevos Ok Pero ya mueves el guayín Con singular alegría Ahí vamos Ahí vamos ¿verdad? En el micro Aquí en el micro Porque te oyes bien Es que ya mueves el guayín Con singular alegría Ahí vamos poco a poquito Pues con estos maestros ¿Quién no se va a mover? Claro ¿Qué implica Pertenecer a la Sonora Santanera De Carlos Colorado? Es un gran honor Pero es una gran responsabilidad Pues estar aquí Parado en estos escenarios Oye pero voltea para acá Porque tú eres el chico De los lunares Miren cuántos lunares tiene Oye ¿No acabo toda la noche Si se los muento? No y ahorita le quitamos la ropa Para que se los sigas con tanto No, no, no ¿No? Sí, no Junta puntos Exactamente Va juntando puntos aquí Dice el caballero Oye pero lo que comentábamos Rafita Esta Sonora tiene Códigos de respeto De profesionalismo Estábamos observando su trabajo Detrás de cámaras Y la verdad Mi respeto Es un lujo tenerlos aquí Gracias por estar aquí Qué honor que venga de tu parte Chicuela Sabes que te admiro Te admiramos Te queremos Y gracias de verdad Por siempre tratarnos tan bonito Gracias Pero se quedan Para que nos sigan deleitando Con música Por favor Vámonos con mi tocayo Y Alan ¿Qué tienen por allá? Esto cayó ¡Gracias! ¡Gracias!